¿Qué pasa con Antonio González Bermea? Sus compromisos son más grandes, pero nunca dejó de ejercer el periodismo. Es lamentable, fue integrante del bloque de periodismo, organismo que creamos, que fundamos y que hoy sostenemos. Y pues vaya el pésame a sus familiares y nosotros acostumbrarnos a su ausencia aquí en estos pasillos de la presidencia que prácticamente no es la casa del periodista, es la casa del pueblo, pero es el centro donde se recopila la información más trascendente porque aquí acude la ciudadanía, es su casa, ya lo dije, cotidianamente y nosotros cotidianamente seguiremos hasta que no tengamos que seguir los mismos pasos que Bermea. Total, Juan Antonio González Bermea, pues al rato nos vemos, eso es innegable. Pues Bermea es elemento que surgió en el diario de Piedras Negras, el diario fue una escuela, la mayoría de los hoy veteranos de los medios de difusión allí se hicieron con la dirección de Gilberto Guajardo Montemayor, una persona que pocas veces es recordada como periodista, porque sus enemigos empresariales se han encargado de ello, pero don Gilberto fundó aquí una escuela de periodismo indirectamente, dando oportunidad al talento como el de Bermea, natural, de poder desarrollarse.